Bogotá en el 2040 debería ser una ciudad eficiente. La movilidad no solamente dentro del distrito capital sino también a nivel regional, a escala regional es muy importante. Sistemas de transporte multimodales que permitan la movilización de la población no solamente a la escala de la ciudad compacta sino también de la región. Y diferentes modos de transporte que van desde el ferrocarril, el tranvía, los buses articulados, los buses de barrio, las bicicletas e ir a pie. ¿Qué pasa? La planeación urbana es absolutamente abstracta, son planos en manchas que son muy difíciles de interpretar por la gente común, por todo el mundo. Por lo tanto la planeación urbana se concreta a través de proyectos urbanos y el proyecto urbano, por ejemplo, un proyecto de regeneración urbana en el centro, donde van a existir características físico-espaciales, de movilidad, de dotaciones de equipamientos, de servicios privados, de servicios de proximidad, oficinas y todas estas cosas. Simplemente se visualizan si hay un proyecto urbano y ese proyecto urbano ayuda al consenso de tanto los vecinos como de la población en general sobre llegar a un acuerdo de que eso es lo que se quiere.